Muchas felicidades Alfredo, que disfrutes tu día y que comience la fiesta. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los Ruiseñor. Ruiseñor, ya viene amaneciendo y a la luz del día nos vio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Gracias. Gracias. Gracias.